¡Atleti! 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 Bienvenidos a su casa, bienvenidos a la sexta y a la gran fiesta del fútbol. Estamos en la mejor liga del mundo, en la catedral en San Mamés se enfrentan Atleti Club y Sevilla en la antesala del partidazo de Copa que vamos a vivir también en la sexta este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Pero ojo porque en la liga los dos se juegan mucho, las dos formaciones por parte del Atleti, algunos cambios pero una alineación de garantías para medirse al Sevilla. El veterano Armando en la portería, Echeita, Morevieta, Ustarich, Valenciaga en defensa, hay alguna rotación pero ya ven que cuenta con hombres como Gabilondo, como John Vélez, como Susa Eta, titulares indiscutibles en el equipo de los Leones. Ahí está la formación, 4-4-2, Armando en portería, Valenciaga, Morevieta y Echeita, Ustarich, Gabilondo, Muñoz, el ex de Osasuna, Gurpegui, Susa Eta, arriba, Toquero y John Vélez. Y enseñar sus dientes con Paloma en portería, Navarro, Drago, Esquilachi, Mosquera en defensa, Capel, Duser, Fasio, Perotti, el argentino, ojo a la sensación del Sevilla. En la derecha, Romariz, de enganche, arriba, Carute. Y para el atletico es muy importante porque ha fiado todo a la Copa, es normal, es normal. Pero ojo, estáis a 8 de Europa y 7 solo por encima del abismo. ¡Ojo el balón! Se la come Armando directamente fuera. Sale por banda, hay que ir a doblar a la izquierda para Susa Eta que se ha cambiado ahora de costado. Susa Eta va a ensayar, ¡fuera! Era muy buena, ¿eh? Se va despojando de la tensión de los primeros minutos este mini-Atlético, entre comillas. Tiene que aparecer Susa Eta, que como coja portería. Romariz por arriba y por arriba. Se la toca finalmente, ganó de Romariz, ¡fuera! ¡Qué venero, qué venero! Lamiendo, lamiendo, flojo. De remate de córner el Sevilla. Ojo que la pone el Atleti para romper la estadística. ¡Queda muerta Mosquera! ¡La mata! ¡El remate, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Que ha cambiado a nueve titulares, pero si no te haces valer esa superioridad en San Mamés, que oímos cómo ruge, te puede pasar esto. Y le ha pasado al Sevilla. Y el mismo que ha agotado a la falta es el que ha rematado el gol. Gabilondo, yo decía, tiene que aparecer él y Susa Eta. Son los jugadores de más chispa que tienen la tetra. La jugada anterior viene para Fascio. Abagó el disparo. Ahí toca de nuevo Mosquera. Mosquera la cuelga. Buen balón para Canuté. Controla Canuté. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué grande eres, Canuté! ¡África Power! ¡Gol! El Sevilla ha tenido en la primera parte de estas dos partes todo el control del juego y sin embargo el que ha marcado el Atleti. Y lo que ha conseguido el Sevilla ha sido manteniendo ese control del partido, conseguir hasta este momento y de momento empatar el partido. El Atleti sabe qué hacer con el balón también cuando lo recupera. Y eso es, claro, bueno, lo hemos visto. Y final de la primera parte. Bueno, pues descanso en la catedral del fútbol entre Athletic y Sevilla. Empate uno, marcaron Gabilondo y Canuté. Pues de momento siguen los mismos protagonistas en el Sevilla, hombres como Capel. También en el caso de Perotti. Ahí viene Duser, Duser para Canuté. ¡Canuté! ¡Fuera! ¡Por qué poquito el verdugo! Malí no ha estado a punto de sentenciar al Atleti. Gana Gabilondo, se ha adelantado demasiado en la corta Navarro. Ahí viene el campeón de Europa. Navarro a la izquierda, piquito del área, la pone Renato. Templadita, el rechace para Canuté. ¡Canuté dispara! ¡Mambo mío! ¡Para dónde, Armando? ¡Mambo mío! ¡Qué manera de pillar la bote pronto! ¡Saltan sispas ahí! ¡Era de Duser! ¡Partido de guerra, Quique! Me refiero nuevamente al final de la primera parte cuando los jugadores... ¡Ojo, qué control de Canuté! ¡Canuté hacia la derecha va a chutar! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es increíble! ¡Gol, gol! coles y estos puntos están volando salvo milagro y es que se sentían y porque se le van a ver es capaz de rectificar bien exacto exacto es llegar al balón golpea arriba la heroica ahora el atleti quiere buscar un punto y por lo menos es tarde algo de falta de confianza ya que decíamos que se llama valenciaga valenciaga sale mosquera al otra vez pero ti renato al final agur pegui ojo que juega dentro del área la saca para su saeta la colga su saeta el punto de marcar para el atleti he concedido dos de las tres peticiones que me habías dicho ladino pues me lo voy a pensar y me voy a guardar la tercera para fernando el viernes vale vale pero que con eso se acabó se acabó el partido ganó el sevilla victoria importante merecido del equipo de nervión gracias a vosotros gracias pachi os veo el miércoles a las 8 de la tarde en la vuelta de la copa del rey en semifinales en la catedral